¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Minecraft y hoy estamos en un vídeo muy especial porque la gente de LEGO ha sacado unos pedazos de sets del universo de Minecraft. Mirad qué cosa tan guapa, de verdad, no entiendo por qué no lo han hecho antes, es que tiene todo el sentido del mundo, o sea, jugar Minecraft en la vida real gracias a LEGO. Y para celebrarlo, la gente de LEGO ha querido colaborar conmigo para traeros un super vídeo. En este vídeo vamos a tener un sorteo muy especial que os va a gustar un montón. Os dejo por aquí un spoiler, vais a flipar. Quedaos hasta el final del vídeo para saber qué es lo que vamos a sortear y cómo conseguirlo. Porque antes quiero enseñaros una cosa que me ha volado la cabeza, y es que los de LEGO me han hecho una película de stop motion con estos sets de Minecraft de LEGO. Así que os dejo un enlace en la descripción por si queréis revisarlos y haceros con uno de estos estas navidades. Y ahora sí que sí, vamos con mi propia película oficial de LEGO. ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿He spawneado en Minecraft de LEGO? Espera, si he spawneado quiere decir que he muerto. Hola Mike. ¿Qué? ¿Pero tú hablas? ¿Me conoces? Claro, me encantan tus vídeos. Soy Alex, me alegra conocerte. Te estábamos esperando. Vente, anda, que te hago un tour. ¡Oh! ¡Pero si es la casa champiñón! Exacto. Y a la izquierda está la fortificación espada. ¡Eh, eh, eh! ¡Un Creeper! ¡Cuidado que nos revienta! Tranquilo, perro, relájate, que en LEGO no explotan las cosas. ¿Eh? Eso, aquí todos somos pacíficos. ¿Pero qué? O sea, ¿que LEGO os ha nerfeado? No, solamente que funcionamos cuando el de arriba quiere. ¿El de arriba? Sí, ya lo verás. Vamos a continuar con el tour. ¡Ey! ¡La cabaña abeja! Sí, aquí se puede hacer de todo, hasta clases de zumba. ¿De verdad? Es broma, hombre. ¿No pillas el chiste o qué? ¿Y se cultivan alimentos? Sí, pero no se pueden comer. Ya lo hemos intentado. Es como masticar un bloque. Tiene sentido. ¡Oh no! ¡Empieza la aventura! ¿Pero no decíais que en LEGO Minecraft erais pacíficos? ¿Pero qué? Mira, ahí está el de arriba. ¡No me jode! Sí, chicos, yo soy el de arriba. ¿Qué? ¿Os ha gustado la animación? Espero que sí, porque está muy chula. Y sí, sé que mi personaje es súper mega cutre, pero es que los de LEGO no me han dado más tiempo para hacer algo mejor. De hecho, de hecho, me han lanzado hasta un desafío. Me han dicho que trate de construir mi personaje en 10 segundos, 10 minutos y que luego lo comparemos con su versión hecha en 10 horas por profesionales. Que ya os digo que lo vamos a sortear, ¿eh? Así que, ¿por qué no? ¡Vamos con el desafío! Vale, pues vamos a empezar con el desafío de mi personaje en LEGO en 10 segundos. Lo bueno es que me han mandado un montón de piezas. Lo malo es que están todas mezcladas. Me va a costar un montón encontrar las correctas. Pues empezamos con el desafío de mi personaje de LEGO en 10 segundos. No quiero saber cómo va a acabar esto. A ver, es que encima tengo todas las piezas mezcladas. 3, 2, 1... Vale, con esto vamos a hacer los pies. Con esto hacemos el cuerpo. Lo voy a hacer dentro de amarillo porque no me da tiempo a hacer nada más. Madre mía, 5 segundos. Aquí los brazos, la cabeza... Yo qué sé, la capa, no. Ya está. No me ha dado tiempo a nada. Bueno, soy yo el LEGO, si es que está clarísimo. Está mejor que el que salía en la animación de LEGO, ¿no? O sea, está mejor. Si tan solo me hubiesen dado 5 segundos más, tal vez le habría podido poner esta carita hermosa y esta capita... ¿Qué? Hace que ya sea bastante reconocible. Bueno, a ver si en 10 minutos nos da tiempo a hacer algo ya mejorcito, con más detalles, con cara, capa, brazos y esas cosas. Venga, empezamos en 3, 2, 1 y... ¡Tiempo! A ver, lo que no sé es si tendré suficientes colores amarillos, pero bueno, porque claro, como toda mi esquina es amarilla, lo voy a hacer más grande, ¿eh? Mira, vamos a poner por aquí los pies, vamos a poder echar estos tiempos para hacerlo simétrico. De hecho, estoy tentado de hacerlo como en Minecraft, ¿sabes? La cabeza, pero no sé si sería demasiado grande. Vamos a ir por aquí subiendo las piernecitas. Ponemos por aquí cubitos. Aquí. Te digo que lo voy a hacer grande, ¿eh? Y ahora tenemos que empezar a cerrar un poquito las piernas. Así que usamos piecitas de estas y ahora otra vez cubitos. Aunque el desafío no parecía muy complicado, la verdad es que me estaba costando demasiado encontrar los bloques amarillos que necesitaba. Así que, por favor, deja tu like para darme ánimos y apoyarme, que no sé si voy a poder terminarlo a tiempo. Está quedando bien, ¿no? De momento me gusta. ¿Cuántos...? Ah, va, va. Solo llevo dos minutos y ya llevo la mitad del mic. Esto, vamos muy bien, vamos muy bien. Me voy a dar tiempo a hacer bastantes detalles. Lo que no sé si me quedaré sin... Es esto. Sin colores amarillos. Para ser más eficiente, pensé que sería una buena idea separar todos los bloques amarillos y así tenerlos más a mano. Y encontré algunas cosas muy raras, como, por ejemplo... Una cara. Tenía que haber usado esto en la de 10 segundos. Ahora que tenía un montonazo de bloques amarillos, me concentré en hacerle el barrigón a Mike, que lo tiene muy grande porque come demasiado chocolate. Y la verdad es que esto empezó a llevarme más tiempo del que pensaba. Cuántos de tiempo, 5 minutos. Me he quedado estancado. Me he quedado estancado. Yo no avanzo. Aquí me di cuenta de que este reto no iba a ser nada sencillo. Llevaba ya la mitad del tiempo y seguía atascado con la barriga de Mike. Y encima se me estaban acabando las piezas. La crisis del amarillo es real. ¿Por qué no hay amarillo? Por fin había terminado el cuerpo regordete del Mike cuando de repente, mientras hacía el cuello, todo explotó. ¿Qué? Parecía que el trabajo de todos estos minutos se había ido a tomar por saco. Pero gracias a que soy un constructor severísimo, oh, sí, sí, pude reconstruir mi figura completo a tiempo para proseguir con la capa y la cabeza. Por cierto, quiero que comentes cuántos bloques crees que utilizaré para hacer esta figura y si aciertas te daré un corazón. Me tomé mi tiempo para construir la capa de Mike. Tenía que quedar bien porque es algo muy representativo de mi personaje y además sin ella estaría desnudo. También hice su cabeza hueca, con todo tipo de detalles como debe ser, inspirándome en mi skin de Minecraft. Y aquí tenemos la capa... Tenemos todavía más de dos minutos. Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y tenemos todo el cuerpo. Tenemos la cabeza aquí también ya prácticamente terminada. A ver que no se me rompa todo ahora. Vale, vale. Y me caían los brazos. No tengo... No hay bloques. No tengo para hacer los brazos. No sé qué poner. Aquí comenzó mi odisea de buscar los bloques para terminar los brazos de Mike. Y solo me quedaban dos minutos en el contador. Estuvo muy complicado porque no me quedaban bloques grandes y largos. Los había gastado todos en el barrigón de Mike. Habíamos avanzado un montonazo, pero no serviría de nada si no terminábamos la figura a tiempo. Por fin parecía que iba a terminar la figura. Había hecho ya los brazos, los hombros, pero el tiempo se me echó encima. ¿Cuántos me quedan? ¿20 segundos? Vale, 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 vale. A ver, tengo que terminar un poquito la cabeza porque está un poquito abierta y ponerle orejas, 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 orejas. Lo sé que no es la mejor construcción que he hecho en mi vida, pero bueno, más o menos va a cumplir. Más o menos va a cumplir. Por aquí... ¡Ah! No me quedan piezas. No me quedan piezas. ¡No! Se acabó el tiempo. Oye, pues yo creo que tampoco he estado tan mal, ¿no? Para estar 10 minutos aquí dándole caña. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues aquí está el resultado. La verdad es que creo que me ha quedado muy bien. Desde luego el progreso de los 10 segundos. Bueno, 11 porque le he añadido esta cara que la encontró después. De los 11 segundos a los 10 minutos hay una diferencia abismal. Sí que hay una trampita y es que si lo giro... No me hago tiempo a hacer la cara, ¿vale? Pero sin contar esto, no está nada mal. O sea, me ha dado tiempo a hacer una lengua que está hacia afuera. Tiene pelo en el pecho, tiene el tupé característico, los ojos están muy chulos. Y bueno, hasta tiene, no sé, un dedo está señalando. Así como tú, tú, te he visto que no le has dado like al vídeo todavía. ¡Dale like! ¡Dale la... ¡Ay! Eso es porque no le has dado like. Tres diamantitos más tarde. Y bueno, después de ver mis intentos en 10 segundos y 10 minutos, toca ver qué han hecho los profesionales de Lego en 10 horas. Pues empieza el montaje de la figura gigantesca de Mycrack. Y algo que me ha sorprendido y que no sabía es que estas figuras por dentro son huecas y tienen como unos refuerzos metálicos para evitar que se deshagan. Ahí vemos cómo empieza a hacer los brazos. Y aunque parece que ya está casi terminado, aún queda bastante porque la cabeza tiene demasiados detalles y parece que es lo más complicado. Fijaros que ahora está haciendo las orejas, cada una es tan grande como mi personaje que hice en 10 minutos. Y para que podéis ver el paso del tiempo, fijaos el sol como se mueve de rápido. Y ahí estamos ya con el asamblaje de la cabeza y... Y el resultado es esta cosa increíble. ¡Madre mía! Me parece flipante que algo así se pueda haber hecho real. O sea, es increíble. O sea, espera, espera, mirad cómo es de lado. O sea, que tiene volumen, tiene hasta colita. Por cierto, la capa, la capa es como puede ondear al viento, ¿sabes? ¡Qué guay! O sea, no sé, me parece impresionante que esto se pueda hacer de verdad. Obviamente el mío ha quedado muchísimo mejor, ha sido más eficiente. Pero a ver, no vamos a negar el increíble trabajo que han hecho esta gente de LEGO. O sea, está increíble. Bueno, y aquí es donde viene lo mejor, gente. Y es que, como dije, íbamos a hacer un súper sorteo. Y es que los de LEGO no han hecho solo esta figura, sino que han hecho tres más, exactamente iguales. Y las vamos a sortear. Así que tenéis un enlace en la descripción, ¿vale? Para poder participar en el sorteo. Y los que ganen, va a haber tres ganadores, recibirán una figura como esta. Así increíble, guapa, suculenta. Y además, el set de LEGO que ellos mismos elijan, el que más les guste, para que puedan montar sus propias aventuras de LEGO en Minecraft. O mejor dicho, de Minecraft en LEGO. Para participar en el sorteo, simplemente tendréis que seguirnos en Instagram a mi, arroba, mycrack, y a LEGO, arroba, lego, Spain, barra baja, oficial. Tendréis que dar un like a este pedazo de post de Instagram y comentar mencionando a tres amigos. Y solo con eso, estaréis participando para ganar una de las tres pedazos de figuras de Minecraft hechas por los profesionales de LEGO. Así que, no desaprovechéis esta oportunidad. Hacéis un enlace en la descripción para hacer todo en un minuto. Así que, bueno, si quieres que hagamos más vídeos increíbles como este, no dudes en apoyarlo con tu like. Déjame por los comentarios que se te ha olvidado cuál es la figura que más te ha gustado. Tened en cuenta la eficiencia, ¿vale? O sea, 10 horas son 10 pedazos de horas. Y en cambio esto, mira, en 10 segundos. En 10 segundos. Así que, comenta, pues, cuál es la que más te ha gustado. Y, por supuesto, recuerda, ¿eh? Enlace en la descripción al sorteo. Participa. Pues te puedes llevar un Super Mike super mega increíble de recuerdo. Así que no me enrollo más. Participa en el sorteo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!